que es uno de los padres que fundó Vacuname. Hola Francisco, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos. Hola Nico, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien. No sé si pronuncié bien tu apellido. Francisco, corregilo si es necesario. Dajiau, perfecto. Dajiau, excelente. Bueno, justo estamos hablando de violencia, ¿no es cierto?, con los menores. Esto que vas a contar ahora, en mi perspectiva, configura también una forma de violencia contra los menores, pero describinos vos qué está pasando, esa promesa incumplida, ¿no? Mirá, lo que pasa es que se dieron las primeras vacunas de Moderna, y ahora se tenía que comenzar ya a mandar los turnos para la segunda dosis, que tiene que empezar el día sábado en Neuquén, y en la semana siguiente, el lunes, ya deberían empezar provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Capital Federal, el resto de las provincias argentinas, y no hay un solo turno enviado en todo el país. Esto es una angustia muy fuerte para todas las familias, y por eso nosotros anoche sacamos un comunicado, después de una reunión que tuvimos de Vacuname, de la Organización Federal de Vacuname, donde hay referentes de todas las provincias, y lo que decidimos es que vamos a ir a los vacunatorios con los chicos, cuando cumplen los 28 días, para que los vacunen, si no lo hacen, lo vamos a certificar, y después vamos a hacer las denuncias judiciales que sean necesarias. Y si esto no se resuelve durante la semana, el sábado 4 de septiembre, vamos a volver a hacer un reclamo nacional en la calle, en todo el país, como ya lo hicimos hace dos meses, cuando exigíamos que estas vacunas se permitiera su llegada a la Argentina. Me pareció muy interesante, Francisco, eso, porque bueno, lo de eventualmente el 4, ojalá no tenga que suceder, y qué sé yo, pero esto que los muestran en un lugar de productividad y hasta de cooperación, si querés, yo voy a ir igual, te estoy dando la oportunidad de que acá me vacunes. Y si no certifico, y hago que me vacunes, ¿qué sería? ¿Por impulso judicial? Vamos a votar todas las instancias, por eso digo, primero vamos a concurrir cuando son los 28 días, con el cartoncito que dice que hace 28 días le dieron la primera dosis, y vamos a exigir que se dé la segunda. ¿Por qué hacemos esto? Porque las vacunas están. Las vacunas llegaron por nuestro reclamo. Recuérdese que el gobierno argentino se negaba a recibir vacunas de Estados Unidos. Sí, 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 hemos seguido el tema muy de cerca, charlando con ustedes. Claro, el DNU modificó la ley, y después se aceptó la donación de vacunas de Moderna por parte de Estados Unidos. Eso es lo que no podemos entender. Y la aplicación de la vacuna a los menores. Fue un trámite complejísimo. Claro, porque es distinto el tema de la segunda dosis de Sputnik, porque segunda dosis de Sputnik no hay. Esa es otra negligencia que hubo por parte del gobierno de no prever que no iba a haber segundo componente de Sputnik. ¿A vos te hace algún ruido que haya segunda dosis de Sputnik cubiertas con Moderna? A ver, nosotros somos parte de esta sociedad, y si a partir del reclamo nuestro estas vacunas de Moderna sirven para tapar otro agujero que tenía el plan de vacunación, que son las segundas dosis de Sputnik, bienvenido sea. Pero, a ver, anoche habían vacunado 310.000 chicos en la Argentina con patologías. O sea, harían falta 310.000 vacunas más para darle segunda dosis a esos 310.000 chicos. Sobran casi 3 millones de vacunas para la segunda dosis de Sputnik. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera reservaron esas 300.000 dosis. Ah, ellos dicen que sí. Quédense tranquilos que sacamos la cuenta, 310, 310, ¿no es cierto? Son 620, todo el resto es para cubrir la segunda dosis. Eso creo que estaba claro. Si las tienen reservadas, que la empiecen a aplicar como es el prospecto de Moderna y la autorización de la agencia europea, que habla de 28 días. ¿Sabes por qué? Y esto es lo que nosotros queremos dejar en claro. Nosotros no estamos pidiendo esto porque los chicos nuestros quieren ir a la fiestita de la medianoche de la Quinta de Olivos, ¿sí? Es porque necesitan volver al colegio, porque necesitan volver a terapias, porque son chicos con patologías, con enfermedades, que hace un año y medio que están encerrados en la casa. Entonces, por favor, que el gobierno, que la política toda, porque también en esto está haciendo silencio el gobierno de la ciudad, está haciendo silencio los gobiernos provinciales. Por favor, que resuelvan este tema. Es una vergüenza. ¿Vos sabés qué ahí, Francisco? Hay dañas políticas en la calle, haciendo videitos de TikTok con los chicos, en lugar de dar la segunda dosis a los chicos que tienen patologías. Pero eso es lo que está quedando claro acá, nadie. La ciudad corre por ahí un poquito con ventajas un poco más organizadita, como decía un profesor mío, pero fuera de eso, no hay mucho más. Estamos bastante solos. No tenemos ninguna, tampoco tenemos ninguna respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aclaro. Eso, hasta un papá, uno de los referentes de vacunarme, Ignacio Muna, y mató una carta de documento al Ministerio de Salud de Buenos Aires por el tema de la segunda dosis, y ni siquiera recibieron la carta porque el correo avisó que estaba cerrado. Ah, sí, claro. Nadie recibió la carta de documento. Una vergüenza. Sí, hay un funcionario que es el señor Batistela, que es subsecretario de participación con la comunidad, que no sé qué es lo que está haciendo porque no da ninguna respuesta a este problema que estamos viviendo. ¿Y Boti qué dice? Porque tanto que Boti tiene respuesta para todo. ¿Quién? Boti. No, no, la verdad no sé. No, 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 el WhatsApp de la ciudad, viste, que teóricamente... Claro, pero nadie da una respuesta. Nadie. Todos hacen silencio. Yo les digo realmente, pareciera que se pelean por los videítos de TikTok, las campañas políticas, pero que después en el tema del desastre de la vacunación están todos de acuerdo. Sí, ahí, Francisco, lo que hay que... A ver, el punto en el que ahora estamos parados, uno tendría que colegir, es que la vacuna está, como vos decís, y por alguna razón, logística, algún tipo de cuello de botella, no los están llamando, porque... A ver, serían pensados que no las hayan reservado. Quien pone la primera, tiene que tener reservada una segunda. Bueno, pero si es una cuestión logística, es otro desastre. Bueno, por eso es peor que el otro. Está un mecanismo, o sea, peor todavía, porque por eso digo, en el caso de los adultos que no tenían segunda dosis de Sputnik, podía haber, digamos, alguna justificación que no existía, o sea, que no estaba el segundo componente, que no lo habían conseguido. Sí, más o menos, porque siguieron poniendo primeras de Sputnik cuando sabían que la segunda no entraba, pero es harina de otro costal. Acá ponele que estén, es un tema logístico, o sea, es un tema de voluntad. Sí, bueno, es un tema de que las cosas se hagan bien o se hagan mal. Es así de sencillo. Entonces, no nos podemos acostumbrar los argentinos a que las cosas se hagan mal, y nosotros no reclamemos. Así que van a estar en esta forma perfeccionada de reclamo, que consiste en ir y plantar la prueba. Van a tener la prueba de que quisieron poner el brazo y la certificación de que no los pincharon. Exacto. Vamos a ir, si es necesario, llevaremos escribano, grabaremos videos, certificaremos que vamos el día de los 28 días y no se cumple con la segunda justicia. Y después vamos a hacer todos los pasos judiciales que haya que hacer contra los responsables de este desastre. Y reitero, y vamos a salir a la calle el día 4 de septiembre y vamos a pedirle a la sociedad que nos acompañe, porque entendemos que, y como parte de esto nació Baguname, de que la sociedad civil no se puede quedar callada, no se puede quedar de brazos cruzados, y no podemos nada más que estar poniendo alguna queja en las redes. Tenemos que hacer algo más, porque no nos podemos acostumbrar a que el país sea una mediocridad crónica eterna, ¿sí? Sí, absolutamente. Y una última cosa, que no sé si compartís, es que todo bien con que ya hay una primera dosis, se está pujando por la segunda y etcétera, pero hemos hablado acá con epidemiólogos de afuera o con Marta Cohen, qué sé yo, nos dicen lo correcto es que también hubiesen vacunado a los hermanos de estos chicos. Nosotros hemos tenido charlas con Marta Cohen, tenemos hasta algunas reuniones por Zoom, pensamos lo mismo, y esto también, o sea, la tardanza del gobierno argentino en aceptar las vacunas americanas hace que hoy, por ejemplo, Uruguay tenga casi el 80% de los menores vacunados, Chile tenga el 50% de los menores vacunados, que el resto de los países de América esté avanzando y que la Argentina recién tenga 310.000 chicos menores vacunados, y nada más que aquellos que tienen patologías. Absolutamente. Che, Francisco, te agradezco mucho por la charla, vamos a estar ahí muy pendientes y hablaremos, bueno, después de esto, a ver si surta efecto o cómo es. Bárbaro, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por visibilizar este tema. No, te mando un abrazo. Es Francisco Dajiau, que es uno de los padres que fundó Vacuname. No, te mando un abrazo. Gracias.